Olvidos Allí estaba ella, bailando desnuda y tarareando el compás de aquella canción que tantas veces bailamos juntos en el pasado. Me acerqué, la tomé de la mano y abrazados bailamos juntos aquellos pasos. Sentí el calor de su cuerpo, el aroma de sus besos y la dulzura de su abrazo. Minutos más tarde, detuvo su baile y me miró con la misma mirada vacía con la que últimamente suele mirarme. Dubitativa, me preguntó lo mismo que desde hace unos años suele preguntarme. ¿Y tú? ¿Quién eres?